Te saludamos. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan, y buenos días a toda la audiencia. ¿Todo bien por ahí? Bien, bien, muy bien. Bueno, tenemos bastantes temas para charlar, pero empiezo por lo urgente, si se quiere, que tiene que ver con... Bueno, nuevamente, desde el ciolismo, confirman que están analizando y que están ya casi en redacción de lo que será la judicialización del reglamento. Dicen que el PJ Bonarense esconde el reglamento. Te lo pregunto particularmente, ¿por qué esta semana se lanzó Unión por la Patria y pareciera que las tensiones no bajan? Bueno, serán responsables ellos de sus propias acciones, obviamente. El reglamento no es un capricho. Hay varios partidos que integran el Frente de la Unión por la Patria, de manera que eso es una construcción que obedece a los partidos que formaron este Frente, de manera que no sé por qué ellos se sienten o intentan victimizarse, sentirse agraviados. Y además, acá lo que importa, si ellos están decididos de ir a unos pasos, es plantear cuáles son las propuestas que tienen concretamente para los temas estructurales que la Argentina tiene que debatir. tiene que ver con, obviamente, el acuerdo con el fondo, tiene que ver, obviamente, con el salario de los trabajadores, el nivel de ingreso, el problema de las tarifas, el problema del endeudamiento que la Argentina tiene, la falta de dólares. Me parece que estos son los temas trascendentes y importantes que tenemos que debatir. Si tenemos distintas propuestas para nuestros simpatizantes, para nuestros adherentes, en unas pasos, y después, como eso, lo podemos transformar en una propuesta creíble, confiable y que vuelva a entusiasmar al pueblo argentino tras un proyecto de gobierno como fue en el 2019, y que, lamentablemente, creemos nosotros, se ha perdido. ¿Te sorprendió, digo, que alguien como Aníbal Fernández, ni más ni menos, digo, por la cercanía, por lo que supieron formar y crear durante otras épocas, saliera a decir, bueno, si no nos ponemos de acuerdo en una mesa interna respecto al funcionamiento y al reglamento, iremos al Poder Judicial, entendiendo lo que significa el Poder Judicial en este contexto? Yo no sé por qué lo hizo, la verdad, me llama la atención, me sorprende, sí, claro. No sé si fue un momento sin pensar lo que lo dijo y después no sabía cómo corregir esta situación, pero la verdad que, no sé, advertir, amenazar, lo que quiera con resolver nuestros problemas internos en la justicia de Macri, en la justicia de Mañeto y de Zaguier, no me parece una buena postura, ¿no? Es como si lo desconocieras en algún punto. Sí, la verdad que me llama la atención que adopte estas actitudes. Cuando él también fue víctima de esto, ¿no? Está claro. Claro, es el mismo Poder Judicial que lo persigue. Además, el que los medios que lo ensuciaron a él en su momento, ¿no? Parrilli, ¿qué tal? Paloma Boxer, lo saluda. ¿Qué tal? Buen día. Le hago la misma consulta que la hacía hace un rato a Rosy. Se está calentando bastante la interna, se están diciendo cosas que ambos lados las sienten como muy ofensivas, pero en caso de haber un aspaso, va a haber un ganador, va a haber un perdedor, y el perdedor va a tener que acompañar al ganador. Ahora, en este contexto, ¿ustedes creen que eso es posible, digamos, que las dos listas después militen al candidato que haya salido ganador? ¿O que va a haber una que va a jugar medio...? Se trata de trabajar para eso. De nuestro lado, no tenga duda, y vamos a trabajar para que así sea, para que el conjunto del peronismo se encolumne atrás de la propuesta que refleje en las urnas. Pero me parece que por ahora no hemos discutido propuestas, me parece que ahora estamos solamente en la discusión de temas que nada le interesan a nuestro pueblo, a la gente y demás, son cuestiones meramente instrumentales, coyunturales, y en definitiva de ver cómo se integra la minoría. No es más que eso. Me parece que lo que deberíamos discutir, sí, es esto que vamos a hacer con el fondo, que vamos a hacer con la Reserva del Banco Central, que vamos a hacer con el salario de los trabajadores, que vamos a hacer con la deuda, que vamos a hacer con la... Y que se esté discutiendo eso y no el programa. ¿Es culpa de la mayoría o de la minoría? No, mire, no se trata de echar culpas. Creo que nosotros no hemos iniciado esta acción, llevar las cosas a la justicia. Bueno, el otro día Cristina también lo marcaba, ¿no? Esto mismo, a la mañana, yo justo charlaba con vos en radio, me decía, yo firmo y suscribo cada una de las palabras del PJ Bonarense, pareciera que por la noche Cristina hizo lo propio, allí en Río Gallegos, y también marcando diferencias muy claras y muy puntuales con el propio presidente, ¿no? Cuando dice, bueno, estamos en una crisis de representación política porque no se honraron los votos en 2019. Bueno, me parece que esto ya lo venimos diciendo hace bastante tiempo, ¿no? Cristina lo alertó en diciembre del 2020 cuando ya estaba terminando la pandemia, ¿no? Y cuando vimos que venía un año de crecimiento de la economía de la Argentina y dijo que este crecimiento no se lo quede en cuatro vivos. A mí me parece que claramente en esto no hemos tenido todas las respuestas que el pueblo esperaba. Obviamente que la gente esperaba de nosotros mucho más que lo que puede esperar de Macri, pero nosotros somos responsables de cumplir con nuestros compromisos, no medirnos en la vara de lo que es el macrismo, sino medirnos en la vara de lo que somos nosotros mismos y lo que nosotros proponemos y lo que estamos dispuestos a llevar adelante. Me parece que esto es un tema yo, el tema del fondo no lo voté, no estuve de acuerdo. Y lo dije en su momento, lo repetimos, lo dijimos varias veces. Claro. Y sin embargo se hizo. Bueno, los que estén de acuerdo hoy. Fíjate, en ese momento se dijo, no, si no es esto, es el abismo. Bueno, ¿dónde estamos, no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Oscar, queda una semana para el cierre de listas. No te voy a pedir que me adelantes la fórmula, porque aunque la sepas no lo vas a decir. Pero sí ya está definido, está cerca de definirse. No te estoy diciendo de comunicarse, sino de... No, no sé, esto es un tema que son conversaciones entre distintos sectores. Hay momentos y creo que no tenemos que dejarnos ganar por la ansiedad, nada más tener un poquito de paciencia y las cosas se van dando en el momento que se tienen que dar. Yo creo que no dejemos que la impaciencia nos imponga o nos haga cometer errores, nada más. Me está diciendo ansioso, parrilista. Y está bien, ¿es cierto? Mucho, sí, sí. En algún momento yo también tengo ansiedad, no lo niego, obviamente. Me parece como que hay que esperar y no, 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 no... No, digamos, bueno, eso, no ser ansioso, nada más. ¿Puede haber alguna sorpresa? No, no lo sé. Bueno, sorpresas siempre hay. Vamos a tener un candidato en nuestro espacio, así que va a ser sorpresa, obviamente. Hace un rato el propio Aníbal Fernández, además de confirmar esto de, bueno, que analiza judicializar todavía hoy, sábado, el reglamento de Unión por la Patria a la provincia de Buenos Aires y acusar que le están escondiendo el reglamento que se presentó, dijo en las PASO se van a enfrentar la cámpora y el peronismo. ¿Coincidís? No, para nada. Hay dos proyectos y dos, me parece, ¿no? Nosotros tenemos claramente una idea de qué es lo que hicimos bien y de qué es lo que nos falta, lo que no hicimos bien y de qué es lo que tenemos que proponerle a la gente a comprometernos y volver a asumir este compromiso de representación política. Yo creo que... Y Cristina, no es una novedad que lo viene diciendo ahora. Yo te recuerdo que lo empezó a decir ya en el año 2016 cuando estuvo invitada en el Parlamento Europeo y habló de la insatisfacción democrática. Cómo la democracia cuando no da respuestas a cada ciudadano, al trabajador que vea que su salario le alcanza para mandar a sus hijos a la universidad, para hacerle un cumpleaños de 15, para comprarle una bicicleta a su hijo, para poder tener un auto, hacerle una piecita en la casa, tener el ascenso social, tener la posibilidad de viajar, de tener vacaciones y todos esos derechos se limitan y no puede tener derecho a una jubilación digna, bueno, evidentemente hay una parte de la democracia que no está cumpliendo, que no se está... Y yo creo que eso es parte de lo que está ocurriendo. Y si además a esto le agregamos que en los últimos dos años hubo lo que nosotros denominamos la mutilación de la democracia, donde se volvió a instaurar la violencia como una herramienta de acción política y la proscripción, bueno, claramente estamos... Y bueno, estas son las cosas que nosotros decimos, tenemos que volver a representar políticamente a los argentinos y a la sociedad argentina y no a pelearnos con consignas o con frases hechas que en definitiva no representan nada. Parrilli, a modo de cierre de esta entrevista, ¿usted cree que o puede confirmar que o garantizar que Unión por la Patria no se va a quebrar y que quien pierda va a acompañar? No, yo no puedo garantizar nada porque yo no soy el dueño de la voluntad de todos los dirigentes. Yo lo que sí digo es que es lo que yo me comprometo a hacer y a militar y nuestro espacio va a militar, como siempre lo hizo. Yo milité en un espacio político cuando hubo una interna muy fuerte en el peronismo entre Menino y Cafiero. Yo apoyaba a Cafiero, perdimos y apoyamos. Después vino otra historia con el menemismo y todo lo demás, pero en su momento lo hicimos. De manera que hoy si nos toca... Yo que estoy convencido que vamos a ganar y que la propuesta va a ser la que encabece este espacio político y este sector. Y voy a militar para que esto sea así, también para que si llega a haber paso los que estén en el otro lado después tengan la misma actitud. Claro. La última, Oscar, y te agradecemos por el tiempo y por las definiciones. El propio Daniel Scioli esta semana afirmó que no es el candidato de Alberto Fernández, sin embargo, en el comunicado del propio PJ Bonarense, responsabilizan tanto a Daniel Scioli como a Alberto Fernández por tensar la negociación y amenazar con ir al Poder Judicial. ¿Es así? ¿Considerás que claramente...? Sí, yo lo dije ya los días pasados, ¿no? No sé por qué esconder. Entre la crisis de representatividad que hay es porque la gente muchas veces ve que los políticos dicen una cosa y hacen otra. ¿Cuál es el problema que Alberto diga que le gusta a Daniel Scioli y que le apoya a Daniel Scioli? Que lo diga. Pero es obvio, esto está así a la vista para todos los dirigentes, para toda la sociedad, para toda la gente. No hay por qué esconderse, ¿no? Además, primero no menoscaba a Daniel Scioli, pero pone las cosas en su lugar. Claramente es el candidato que alienta, auspicia o promociona a Alberto Fernández. Y yo me parece que lo que no deberían hacer es tratar de esconderlo esto, de no reconocerlo. Bien. Oscar, como siempre, muchas gracias por la comunicación. Abrazo y buen fin de semana. No, por favor, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Hasta luego. Hablamos con el senador nacional, Oscar Parrilli en Conflicto de Intereses. Presenta Maxi Consumo.